Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14 Ultra, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder activar el código PIN de la tarjeta SIM Primero entraremos en configuración Bajaremos hasta huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla Bajaremos hasta la opción de privacidad Y ahora vamos a ir hasta la opción de más parámetros de seguridad Aquí entonces le damos en bloqueo de la tarjeta SIM, vale? Y aquí lo tenemos para activarlo Si no encontráis esta opción o lo que sea, podemos retroceder hacia atrás Y en este buscador aquí arriba le damos un clic y escribimos la palabra bloquear SIM Aquí ya sale la opción donde le damos clic Y nos trae directamente la opción donde vamos a activar esto Aquí te va a pedir el código PIN de la tarjeta SIM Los que no sepan, el código está aquí detrás de esta tarjeta Donde viene tu SIM cuando la compras, vale? Aquí detrás tienes el código PIN de la tarjeta Ponemos el código, le damos a aceptar Y listo chicos, ya tenemos el código activado Y este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video Suscribiros al canal Chau chau y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau